El Ayuntamiento de Palma lleva más de una década que está trabajando en la atención con personas prostituidas y empezó a darse cuenta o a identificar que había casos de trata. A partir del 2019 se empieza a elaborar este informe de identificación de casos y se ha convertido en una serie cronológica que nos permite de alguna manera identificar este fenómeno, analizar la problemática y sobre todo adaptar los servicios públicos para poder llegar a una mayor identificación de casos y atención a estas víctimas. Como bien ha dicho Lourdes, desde que hacemos este informe lo que estamos observando es que cada vez se identifican más casos de trata. En este 2023 el 26% de las personas que están en prostitución se encontrarían en una situación de tráfico. No quiere decir que el resto no lo esté, sino que nosotros hemos podido identificar de acuerdo a una serie de metodologías consensuadas a nivel nacional que una de cada cuatro estaría en una situación de tráfico. ¿Cuáles son las metodologías que utilizamos para identificar esto? Utilizamos cuatro categorías, esto está consensuado a nivel nacional. Por un lado estarían los casos en los cuales no se identifica, que no significa que no sean víctimas, sino que no hemos podido llegar a identificar que lo son. Y después tenemos tres categorías que se rigen por el sistema de actuación, los criterios de actuación del Poder Judicial Español y también por lo que se establece en el Plan Autonómico de Trata de las Islas Baleares. De acuerdo a estos niveles de identificación, encontramos que hay casos que se identifican o se contabilizan a través de indicios, es decir, hay una serie de elementos, de indicadores, que las personas que atienden a las que están en prostitución identifican como posible víctima de trata. Para que os hagáis una idea os pongo algún ejemplo. El hecho de estar en un entorno de prostitución en el cual hay un control excesivo y medidas de seguridad excesivas podría ser un indicio de que se encuentra en una situación de trata. El hecho de que le controlen el dinero y no pueda o no tenga acceso al dinero que recibe de los clientes en el ejercicio de la prostitución. Esos son elementos que sumados podrían identificar a una persona como víctima de trata. En el 2023, el 61% de los casos que se contabilizan como trata serían por indicios.